¡Hola a todos por ahí! Yo soy... ¡Bienvenidos! ¡Hola a todos por ahí! Yo soy Silo, estamos en uno... Espérate, 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 está Flex Amigo, escucho la música y que sea muy fuerte No, 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 eso no Amigo, tienes que decirlo, tienes que decir la palabra ¿Qué? Empieza con bien y termina con venidos Eh, ¿nos fuimos? Amigo, se lo olvido ¡No! ¿Qué le pasa, amigo? ¡No! ¡Este! ¡Que lo diga, que lo diga! ¡Dilo, Flex! Amigo, amigo, todos estamos esperando que digan bienvenidos ¡Qué perro susto! Estaba en primera persona ¡Me cayó un cohete! ¡Dilo tuyo, Flex! ¡Dilo tuyo, amiga! Bienvenidos ¡Hola a todos por ahí! Yo soy Silo, estamos en un nuevo video Puchipuchipú de gente así Pero mi sueldo para este video, amigo Estamos en un video de coches versus cohetes Estamos con Pancracio ¡Shotty! 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 Con Flex, que ahí está Flex Amigo, saluda, te estoy viendo ¡Hola, amigo! ¡Ah, gracias! ¡Estamos con Dani! ¡Qué hago, papá! ¡Ay, perdón! ¡Ay, cuándo! ¡Uy, cuándo! Perdón, amigo, es que me da por disparar de la nada ¡Mucho cuidado! ¡Amigo, cómo te arranque! ¡Ay, cómo te arranque! ¡Tiene que tener esta cosa! ¡Bastante, bastante! Tienes que agarrar vuelo, bro ¡A ver, Pancracio está Fufa! ¡Me las quiero! ¡Uy! 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 ¿Qué le pasa a Flex? ¿Qué le pasa? Amigo, ¿qué le pasa? Yo jugué Tony Hawk de pequeño ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que está haciendo es Trix Amigo ¿Cuánto le ganaste 360? Flex me recuerda ¡Uy! ¡Uy! Perdón, bro, es que te disparas sin creer ¡Flex me recuerda! ¡Uy! 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 ¿Qué le pasa con eso? ¡Oh, la madre! ¡Loco! ¡Es Tony Hawk del GTA! Me recuerda a la foca que está dando vueltas en el agüita ¡Ay, amigo! ¿Se puede hacer esto? ¿Qué cosa? ¡No solo se tenía aquí derecho! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Casi me cae encima! Bueno, Flex acá ¿Cómo es que un camión le cae el chimalán y no se muere? ¡Mataron a Pantero! Amigo, casi me cae encima Flex ¿Dónde estás, amigo? ¡Aceleré! ¡Aceleré! ¡Pum! ¡Fallé! Amigo, este juego es un mareo ¡No! ¡Y fallé! ¡Vale, vale! Primera ronda Primera ronda Literalmente no veo nada Me veo todo el coche pegado a mi cara Amigo, tienes que abrir los ojos ¡Vale! Segunda ronda, papi Ahora sí nos tocan las camionetas Vamos a enseñarles cómo se conduce A diferencia de todos ustedes yo tengo licencia, chicos Así que van a ver cómo conduzco Dani Bueno, Dani Yo me defiendo nada más así, loco ¡What the fuck! ¡Nos hacen pre-fire, papi! Miren, juegan pre-fire Son heroicos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Soy el! ¿Quién es este de aquí? ¡Amigos! Bueno Amigos, están muy try-kart ¡Qué explosiva, nena! ¡Besito! ¡Amigo! ¡No! ¡Sí, gracias! ¡Adiós, pancracio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ya no tengo video! ¡Adiós! ¡Chupa la madre! Amigo, ¿cómo te salvaste? ¡Estoy un disparo! ¡Estoy un golpe! ¡Estoy un golpe, Dani! ¡Estoy un golpe, Dani! ¡Estoy un golpe, Dani! ¡Estoy un golpe! ¡Estoy un golpe, Dani! ¡Estoy un golpe! ¡Adiós! 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 ¡Ey! Puedes comprar en G2A o PC Componentes Por último, si lo que te gustaría nada más es ganarte una Playstation 5 o una Xbox o los Airpods Pues Koala está realizando un sorteo internacional donde darán 5 Playstation 5, 5 Xbox Series X y 2 pares de Airpods tercera generación Para poder participar, solo hay que descargar la extensión de Koala con el link en la descripción ¿No tengo algún ítem para sacarle? Un ítem, un objeto No, no, no ¡Ay, Lach, 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 Lach! ¡Como así! ¡Su madre, su madre, su madre, su madre! ¡No, no, 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 no! Ok, 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 trick shots ¡Amigo, les llegan! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Digo, sí! Perfecto ¡Amigo, les cambió de coche! ¡Bienvenidos! ¡Hola, padre! ¡Amigo, ves tus trick shots! No los tienes ni en Inglaterra Chicos ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, Silvio! ¡Amigo, estoy saltando bien chido! ¡Perdad, me pegué! ¡Carallo! ¡Carallo! ¡Ey, carallo! ¡Oh, Flexbirgi! ¡Ay, ay, ay! ¡Flexbirgi! ¿What? Vale, el momento ha llegado, ahora sí ya, pensé que a Daniel le iba a matar ¡Esta páncreas! ¡No, no, no, no! ¿What? ¡Hijo de mí! ¡Esto malo! ¡Hijo de mí! 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 Ok, tercera ronda, ¿no? Esta vez, creo que lo voy a matar de un solo disparo ¿A qué le pasaba, no? No, es que las camionetas aguantan tres, amigo Es que no ¿De dónde salen? ¿Salen de allá o de acá? ¡Salen de allá! ¡Mentira! ¡Flexo de allá, papá! Tú disparas a esta esquina y yo a esta esquina Si cojo toda la velocidad posible Y después me voy para arriba ¿Será que llego hasta donde estás? ¡Uy! ¡No! ¡No, la voz se cayó! ¡Si no viene el aire, soy bien gay! ¡Uy! ¡Le di dos! ¡No le puedo dar el tercero! ¡Me da miedo! ¡Le dice dos! ¡Vale! ¡Pancracio está solo un tiro, amigo! ¡Pancracio! ¡Me lo venido copiando! ¡Flexo! ¡Tú puedes! ¡Ay, no, no se arrastró, hijo! Vale, espérate Cuidado con Flex Tengo miedito de ese hombre Mi hombre Bueno, ten mucho miedo, amigo Y te volteaba aquí atrás Ah, bueno Vale, Dali Dali Uno en cada esquina Uno en cada esquina Yo aquí estoy What the fuck ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Así me viene a atropellar, amigo! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡What the fuck! ¡Adiós! ¡Ay, sin hacer nada! ¡Me espanté, amigo! ¡Que se tragan Lani! ¡Otro por ahí! ¡Ay, ya! ¡What the fuck! ¡Con esos disparos, amigo! ¡No, que no cambie! ¡Que no cambie! ¡Le doy! ¡No, que no cambie! ¡No, que no cambie! ¡No, que no cambie! ¡No puede ser que entró, amigo! ¡Este entró! ¡Entró! ¡Mmm! Solo spameale, spameale Así, ratón, asómese Yo nunca cambiaría de coche Llega con uno rosado, amigo, ¿no? ¡What the fuck! ¿Es el mismo? Dale, creo ¡No, no, no, creo! ¡Es el mismo! ¡Uy, no, no, le di, no, le di! ¡Corre! ¡Vota el tránsito! ¡Uy, madre! ¡Vamos, vamos! ¡What the fuck! ¡Corre! ¡Corre en círculos! ¡No, flex! ¡Corre! ¡Se da, dale! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡A puños! ¡A puños! ¡Se bajó a puños! ¡What the fuck! ¿Se bajó el coche? ¡What the fuck! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Me resbalé! Vale, no sé cuántas hemos ganado Creo que esta... ¿Cuántas llevamos, güey? Creo que llevamos como tres ganadas ¡Grapa, grapa! Que no te emociones No te emociones Amigo, ¿hemos ganado todas? ¡What the fuck! ¿Aquí? Acá hay otro mapa, amigo A ver... ¡Oh, no, no! ¡Ve lo que haces al final, chibio! ¡What the fuck! ¿Y eso por qué está aquí? Chicos, no se van a esperar Este ataque, ¿vale? Eh, vale Bueno, qué tranquilidad, amigo Qué tranquilidad El latino que estaba bien tranquilo Pues sí, ya me escortizaron Ya me bombardearon ¿Qué más me puedo esperar? Bienvenido a la ata, papi Uy, amigo Pues no te iba a esperar esto Vale, vale, vale Si se puede Tengo un problema ¡No, nos estáis trayendo chibio! Tengo un problema ¡No, fuck! ¿Sabes? Tengo teledirigidos ¡Ay! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡No! ¡Vente para acá! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Amigo, ten cuidado! ¿Esto cómo se maneja, amigo? ¡Están complicados! ¡Turururururu! ¡Ah! ¡Hala! ¡No! 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 Al menos dime que maté a Pancracio ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Amigo! ¡Los dos están contra mí! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Pilagro llegó, amigo! Bueno ¡No! 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 Ok Vale, creo que esta es la última ronda Si les ganamos, creo que pierden Porque estamos ganando Bueno, sí, bienvenidos Estamos en empate Así que ¿Empate? ¿Quién dice? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¡Yo! ¡Dil misil! Eso es, eso, Dani Eso es, Dani Tus pameales, tus pameales ¡Ay! ¡Ya salió, ya salió! ¡Ya salió un ratón! Amiguitos ¡Cómete esta! ¡Cómete esta! ¡Corre, Dani! ¡Corre! Ah, vale, todo bien ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, no llegó Vale Ok ¡A la madre, Juan! Amigo, no puede ser ¡A huevo! No puede ser que estoy ahora con... Solo este Espérense Antes de que vengan a matarme ¡Qué idiota c... Espérate ¿No lo puedo patear? No lo puedo... No, 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 no No lo puedo patear, amigo Está protegido por el ángel guardián ¡Toma! Bueno ¡Uy, amigo, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no! ¿Por qué disparaste? Apenas puedes oír ¿Qué pasó? Amigo, me di... Le disparé al suelo Agarro el coche Lo pongo en primera ¡Arranca! 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 Siento que arranco la carretera Voy enfierrado ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Por la costera! ¡Arranca! Bueno Amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no puedo matarlo Yo también quiero matarlo Amigo Le cae a Flex Como... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡Qué miedo! ¡Dani! ¡Dani! ¡Es tu momento de brillar! ¡Atácalo! ¡Eso, amigo! Voy a agarrar el boost Bueno ¿Cómo es que sube por aquí, güey? ¡Ay, t'f***! Estoy escuchando explosiones Viejito, viejito Viejita, ¿dónde pasa? Hola, amigo No, me caí Hola, amigo Ay, ay, ay Ay, la madre Ay, espérate ¿Cómo es que no se muere? Espérate, no Dari, por favor, por favor, amigo No, Dios mío Con cuchillo, con cuchillo, si no con achita, viejo Con achan Sin misiles, sin misiles Sin misiles No, ya se está quemando, amigo Es que es un idiota, amigo Es un idiota ¿Hay una extintora aquí? ¿Eso se puede agarrar? No, ya lo probé También soy curioso Tenía toda esa duda, amigo, muchas gracias Ahí vienen, ahí vienen los cuchillones Que venga, que venga Le damos Morimos Ok, casi muere Si hubiera disparado, y flex Amigo, se quedó allá A lo mejor fue por el avión, eh A lo mejor fue por el avión Sí, 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 a lo mejor ¿Qué sabes, amigo? ¿Quién te contó? Qué fue chismoso ya Amigo, pues Mandó Mandó a Ubi ¿Qué está haciendo Panker, amigo? Me confunde Nada más nos está distrayendo Nos está distrayendo Amigo, pero igual Igual, amigo, es flex Panker, si me esperas Y voy por un avión de guerra Oye, chiquit, vamos los dos por el avión Amigo, o sea, es flex ¿Qué va a hacer con el avión, güey? No, loco, hay dos aviones en dos lados Chicos, deseeme suerte Porque yo no sé ni cómo se va para arriba con esa cosa Oh, WTF, ya lo agarró Güey, ¿dónde está flex? No lo veo WTF, ya lo veo, ya lo veo Por la patria Amigo, ¿por qué gritó por la patria? Lo peor, ¿sabes qué? Que estuve tan confiado que ni disparé, amigo Yo ya había aceptado mi destino cuando dijo la patria Ahí va otro, amigo No, se juntó por la patria Eh, se juntó por la patria Se ve tan inspirador, amigo Que esté volando así por el cielo En memoria de FlexVegan Mira cómo viene hacia mí, amigo ¿Qué? ¿Qué se mató a Dani? ¡C Babe, ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos por la patria! A ver, bueno, si hay muchos Chama huevo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Ustedes piensan que ganaron, pero yo gané 15 mil dólares. ¡Meñeche! ¡Meñeche!